hola 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 vamos a comenzar las cosas de comenzar y voy a quitar el chat porque minimapa y cosas yo no hay que ocupar espacios inútiles en pantalla y hostia huevos que nada hoy supuestamente menos tutoriales pero a la vez más tutoriales así que eso es bueno y se corre con r2 y no sé por qué pensaba se correa con el círculo pero bueno nada vámonos una pregunta no me dejan supuestamente hoy haremos el castillo completo terminaremos iba a decir lo tenemos que empezar primero para terminarlo pero la idea es que lo hagamos de una joker school estáis preparados había mirado el reojo y no pensaba que ponía joker había dicho algo es cool y pensaba que el gato está diciendo joder es cool es que os preparéis y digo hostias gato que violento empezamos pero no el joker efectivamente joker y aún falta un tutorial del gancho están diciendo por el chat eso de que haya un gancho en el principio del juego antes no había gancho así que a lo mejor van a cambiar un poquito van a cambiar un poco el diseño del castillo con posiblemente eso es bueno los intruders el otro día fueron bastante divertidos pero no puedo permitir que el gancho de mi castillo fortaleza la seguridad y matenlos en el sitio lo que voy a llevar a quien trae mi cabeza su�� caja con el rey Kamoshida la muerte a los intruders si mona podemos hacer lo que捺imos de la mierda le llamo y llamamos un día si lo tienes esos soldados sería un suicidio y estoy seguro que no quieres repugan de la última vez De todas formas, intentaremos hacer el desafío de pasarnos el castillo de una, pero seguramente con lo de tener balas infinitas va a ser mucho más fácil. Siempre... mierda, hay un guardia aquí también. ¿Qué queréis hacer? Le damos de leches, no tenemos otro sitio para avanzar. Esta sería una buena oportunidad para tutoriales, tutoriales para todos. Bien. ¿Lista para acabar con él? Sí, tutorialízame gato. ¿Recuerdas cómo te enseñaste a guardar y atacar? Te enseñaré su uso práctico ahora. Hay otro uso para guardar, además de simplemente destruir enemigos. Como nunca mirar que... Qué naturaleza tienen. Dinero, ¿eh? Dinero, ¿eh? Dinero, ¿eh? Ah, le afectaban los disparos, bueno saberlo. Y nunca fijarse en la naturaleza que tiene el enemigo. Chicas seductoras, ese es un auténtico nombre. ¿Soy los intrusos de los que ha hablado el rey Camosida? ¿Qué más podría salir más? ¿Qué pensáis hacer conmigo? Dame los cuartos... Dámelos, 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 dámelos. Quiero un objeto. Dame los cuartos... Tengo cincuenta mil yenes, no me hace falta. Oh, qué casualidad, no he llevado a nada. Pues vamos, te acompañamos a un cajero y sacas, joder. No hay otra forma de solucionarlo, no me mates, por favor. ¿Por qué no dejas que me vaya porque te chivas y no me fío? Vamos a hacer una cosa, te meto la mano en los bolsillos y lo que encuentres para mí. Está diciendo en el chat que no está disponible, aunque bueno, esto técnicamente son decisiones. ¿Podríamos poner el chat? Vale, has escogido al enemigo equivocado, déjame que te vayas al infierno. Aquí a lo mejor son técnicamente decisiones, pero bueno, puedo cambiarlo relativamente rápido. Y como perder el tiempo es lo que mola, tampoco pasa nada porque perdamos muchísimo tiempo, incluso en las batallas. Pero eso, no me acordaba que había negociaciones. Nos tendríamos que fijar en la naturaleza de los enemigos para ver qué negociar y todo esto. Y antes han dicho que creo que descubrió que significa la R de anime, significa Ramona, ¡no! ¿No os queda claro que significa romerales, cojones? Si es que no sabéis. Besar, fantástico. Dejaré que te vayas al infierno, vaya frase del palo. Perdona, pero te ha quedado fatal. Esa es tu mejor frase y ya se lo estaba diciendo yo al chat. Aunque yo soy igual, a otras circunstancias nos llevaríamos muy bien esos tres porque lo has querido... Bueno... Me siento diferente, está pasando algo... No pertenezco solo al rey Kamosida, o sea que en parte sí. Soy una asistencia que vaga sin rumbo en el mar de las armas humanas, demasiadas seres antes. Solo una rumbo. Mi nombre real es Pixie, es lo que yo decía, aunque no me acordaba de tu nombre, no te voy a mentir. Tú eres yo, yo soy tú, etcétera, etcétera. Que lo he metido en mi máscara Pokéball. Y ya está. ¿De verdad? La máscara de Joker ha sorbido al enemigo. No tengo ni idea, yo tampoco me lo esperaba. Dado de experiencia, qué vergüenza, era un tutorial. Aunque no creo que me dé mucha experiencia, de todas formas, en esta parte intrusalto. Ah claro, ahora me tienen que explicar que puedo usar a Pixie, es verdad. ¿Tutoriales? ¿Tutoriales? Te digo, joder, tutoriales. Siempre tutoriales. Siento una nueva posibilidad dentro de mí desde la última batalla. Adelante. Puedes cambiar de personas, así que eso. Tus debilidades y eso van a cambiar, así que cuidadín. Y dios, no sé qué fusiones tenemos que hacer en la primera mazmorra. No me acuerdo de nada de las fusiones. Y las misiones de las dos chiquillas también van a ser lo peor. Las misiones de fusionar ciertas personas con ciertas cosas. ¡Ugh! Dios, eso no lo echaba de menos en nada. Siempre lo dejé para el último momento. Debería hacerlo esta vez un poco más escalonadamente. Eh, seguro que no se me olvida. Puedes cambiar de personas y eso, y cosas, y cambiar personas. Tío, aunque ya tenemos a un tío con Tío, no me merece la pena. Sí, por qué no. Tipo triste. Las dos son de tipo triste. ¿Negociamos o les hacemos un combo y a tomar por saco? No creo que pueda llevarme al caballo de persona. Debería tener demasiado nivel. Ah, que me hace falta mi pirojack, eso es cierto. Al primer pirojack lo tenemos que... Justo está tapando las opciones. Las opciones siempre son un ataque combinado o hablar. O romper formación, pero ¿para qué querías romper formación? Creo que no hay ningún combate que tenga sentido romper la formación. ¿Podríamos llevarnos los dineros? Eh, hablemos. Concédeme tu poder. Show me the money. O quiero un objeto. Podemos intentar llevarnos más personas. Ahora que no tenemos, pero yo jugaría que la cabra debería tener demasiado nivel. Dineros. Tenemos bastante dinero, lo cual es raro. Al principio del juego siempre vas pelado. Pero claro, no tienes tampoco donde gastártelo realmente. Y ahora con 50.000 dineros, tenemos muchos dineros. Pero dame más dineros. Aquí va 757 yenes, no me parece mal tampoco, ¿sabes? A ver, no tienes lo que hace falta, chaval. Entra un poco más y vuelve a venir. De todas formas, creo que no lo hubiera podido capturar. Por lo que me está diciendo. Mira, esto era de mi última esposa. Quiero que lo tengas tú. Gracias. Nada, ya está todo arreglado, ¿no? Sí. Hasta luego. Lo malo es que... Cuando no matas a la gente te dan menos experiencia o ninguna. Dos de experiencia. Capturar y eso no te da experiencia. La pregunta es dónde está el afro del gato. No hemos tenido sala de descanso para cambiarle el aspecto. No te preocupes, ya se lo cambiaremos luego. ¿Qué era eso? ¿Qué hacía el Joker? Se ha cerrado la apariencia del enemigo y los poderes dentro de su masca y lo hizo su nueva persona. ¿Es así un hecho posible? No he visto a nadie que lo despegue. ¿Es algo bueno? No es nada importante, no es para tanto. Decidir, tampoco hay falta que ponga el chat. Así puedo decidir yo lo que yo quiera y hacer como que es culpa vuestra. Y no hay pruebas al respecto. Tendría que alargar la mano y darle a un botón. Es mucho trabajo. Mucho trabajo. No es nada importante. Solo un corazón existe cada persona. Normalmente una persona solo puede tener una persona. Increíble. Esa habilidad nos dará una gran ventaja en la batalla. Vale, intenta hacer eso aún más si la oportunidad ocurre. Deberías ayudarte también, Skull. ¡Sí, sí! Vamos a mantener cada última de ellos. Cada uno tiene una sola personalidad, así que no deberías poder tener más de una persona, pero o eres tan genérico que puedes tener lo que quieras o tienes un problema de múltiple personalidad. Durante la redacción puedes negociar, negociar es bueno, dame tu poder, etc. Creo que me ha dicho que si es una persona que ya tenía, gana experiencia la persona. Si hago lo de dame tu poder, ¿no? Eh, qué importa. Por cierto, era por aquí, de verdad. Una cosa. Gato, no me has tutorializado suficiente. Debería tener un poder para ver cosas rompibles con posibles dineros. Es lo bueno de ser un loco, sí. Como es tan loco, el protagonista puede tener múltiples personalidades y no me puedo esconder. No me has tutorializado suficiente, gato. Tutorialízame más. No sé lo que estoy diciendo. Claro, no puedo meterme en coberturas, ¿eh? No has visto nada, no has visto nada de nada. ¡Uuuh! Quiero eso, dámelo, 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 dámelo. No le afectan especialmente los disparos, pero voy a centrarme en uno. Tenemos que dejar alguno vivo. Garu, fantástico Espero que no se mueran, les he disparado de más Les he disparado de más Nota mental, no dispararle a los pirojacks Quiero quedármelos Por lo menos dejar a uno tranquilo Necesito un pirojack por motivos Además de porque son adorables Pirojack, tú no eres un pirojack Estoy a nivel 4 Vale Estaba mirando que abajo pone acometida y no sabía que era Es el autoataque He malgastado dos ataques Pero bueno, este es el punto débil, así que Y este suele gastar poca Poco SP, así que no pasa nada Pero digo, uh, botones que darle Voy a ver qué hacen No me acordaba Gato Patra, cura estados alterados No creo que lo use nunca Buen trabajo, gato Uh, tiene que haber nuevas habilidades para la gente Y lo que es más importante Y se mostró en trailers Nuevas personas Nuevas evoluciones de personas Y seguro que Kasumi tiene algo que ver Ey, ¿no has ido emboscada? Tú No Es lo que yo quería Au, qué opciones Debería cambiar de Pixie No esperaba que fueran más rápidos que yo Uff Pero es que no quiero gastar mucho con el frota Ya darme de experiencia No me van a dejar capturar Le tengo poco nivel Aunque no, tenemos A lo mejor sí puedo capturar a las cabras Pero yo juraría que no me dejaban todavía Bueno, da igual Los ataques siempre molan Decía nivel 4 Yo tengo nivel 5 Me parece o algo así Sí que hubiéramos podido A lo mejor A lo mejor sí que puedo Tenía que haberlo intentado Fallo mío Daga de plata Quiero equipar ¿Quieres probar? Hora de cambiar Me avisan de cambiar automáticamente Sin tener que entrar a los menús Interesante Es definitivamente mejor Incluso tiene más puntería No hay No tienen nada malo No tenemos ningún arma Como esperaría Ah Técnicamente puedo cambiar los trajes Y había alguno nuevo Alguno de algún DLC Que no compré en el 5 Que luego sí que me lo han dado Al pasar al Al Royal Aparentemente Porque todo venía como En un pack gratuito De trajes antiguos Lo cual si hubiera sabido No hubiera comprado nada En el 5 Pero oye Esto es sala segura Solo se cambia trajes En salas seguras Otra puerta sospechosa Es aquello Esto ¿Cómo se llamaba? Sala segura Eso Sala Habitación Aquí podemos hablar Solo de cómo proceder Hay tantos lugares Que no conozco En este sitio Así que hay trajes nuevos Y sí Las texturas De las salas seguras Se ha cambiado Para que se vea directamente Y aquí viene la otra Si ya he usado esto Parecía seguro Que es lo peor Que puede pasar ¿Han traducido Lo del dolor del culo Que es una frase Hecha en inglés Para decir que es una molestia Como hemos pasado Las de Caín Tío Calavera Literalmente Vas a soltar Un montón de frases Raras Que se utilicen Poco Van a Traducirle Las frases Hechas Que son frases hechas Ligeramente ofensivas Por frases hechas O si un poco aleatorias Va a ser raro Lo del chao pescado No se dice Lo del chao pescado Está prohibido Perdón Hemos provocado Que vamos a ir así Lo de pasar Las de Caín Yo no se si lo he escuchado Nunca Esa frase Dicha por alguien He escuchado Muchas otras frases Pero también Es que va por regiones Entonces Super raro Pero bueno Podrían haberlo traducido Literalmente Como dolor de culo Pero es que no es una frase Que se utilice Entonces Es un problema No puedes traducirlo Literal Porque no es una frase Que realmente existe Y que se utilice Pero bueno Ahora la de Caín No me lo esperaba Un grano en el culo Sí que lo podrían haber utilizado Que hubiera sido Más literal Y sí que se usa Pero bueno Bla 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 Nessia y eso Es sospechoso Yo confío en Mona ¿Confías en Mona? ¿Por qué? Lo has conocido hace dos días Claro Que a Ryuji también Es sospechoso O confío en el gato Que literalmente Dice que ni siquiera Es un gato Es sospechoso ¿Tenéis lectura De hacer los intrusos? Ey gato No te escaques Tengo que cambiarte el traje Recuerda Nombre es clave Te refieres a Mona ¿No? Esto es recuerda Nombre es clave Y ya está Claro que Morgana Es un gato Que habla Que nadie puede Oír su nombre Y no Lo conoce nadie En el mundo real Así que Qué importancia Tiene llamarle Morgana Pero vale Sí ¿Qué era yo de nuevo? Oh sí Skull Esto es mal Eso fue rápido Tu amiga Lady On Ella ha sido Llevada por las sombras Espera ¿Qué? Nos enviamos a casa Antes Si Lady On No tiene la app Puede ser posible Oh no No me digas que Me dijo que fue Llevada por las sombras Como la mía Dos partidas guardadas Por si acaso E iré alternando No vaya a ser que alguna vez Vea que tenga que volver atrás En el tiempo Porque he cagado alguna cosa O no se ha grabado en live stream O movidas Que no sería la primera vez que pase Aunque creo que ocurrió poco Para lo largo de que fue la serie original Así que No está mal Perdón Botón equivocado Quiero vestiros de mamarrachos Ahora sí Es Una Tradición Llegamos a sala de guardado Hay que vestirse de mamarrachos Hemos ido ya demasiado tiempo Con trajes Razonables Hombre Uno va vestido de mago Y otro está vestido como un pirata Y el otro es un gato Si eso cuenta como razonable Pero Hay que vestirse de mamarrachos Y Dios No comprendo Cuáles son los menús ahora Equipar Si, atuendo Vale Fantastraje ¿Estás seguro tú de Armadura de pirata O traje clásico de morgana? Fantastraje No No ¿Por qué? No es que tengas un límite de caracteres Que puedas poner para los nombres Traje de ladrón fantasma O ladrón fantasma O cualquier otra cosa Vamos por los últimos formes de clase Y todo esto El chándal es nuevo Pero yo creo que el chándal Es simplemente el chándal del colegio ¿Verdad? Que por algún motivo Es un traje nuevo Yo no quiero esto para nada Le doy a veces a select Pensando que los menús van a ser con select No lo son Odio que hayan puesto un botón de sare En el sitio donde solía estar el select Podría haber puesto el select Y poner el botón de sare En otra parte O en la pantalla táctil Que la quieren utilizar como botón Pero nadie lo usa como botón Por dios Tenemos los institutos viejos Conjunto de Vincent Esto es lo de Catherine Que no he jugado a Catherine Vamos a poner los de Catherine Que ese no lo compré En su época Orlando Supongo que es de Catherine también Instituto Yumiziki No sé cuál es ese Y Morgana ¿Cuál es el...? Persona 2 no Persona 2 Era otro Era el Saint-Hemmerlin Creo ¿Creo? ¿O ese es el del 1? Oveja Joder, no lo veía Es que estaba arriba Vale, así mejor Supongo que este... ¿Ryuji tiene el traje Correcto? ¿O me he equivocado? Es que no lo sé Y no sé qué otro personaje masculino No había en el... En el este En el Catherine ¿Ryuji va bien? Si hay algún secundario Que no me suena Y estas cosas Sé que se debería poder romper Pero no se puede ¡Vámonos! La encontraremos Cuando crucemos Aquella especie de comedor Vamos Lo que tú digas Por aquí no me va a dejar avanzar ¿Verdad? Porque es para atrás Pensaba que había que hacer Un puzzle allí delante Antes de esta escena Me he dado cuenta Que no me he curado Y tengo media vida Podría usar un objeto De curación Que total Para no gastar Muchos SP Va Tenemos de sobra Y luego no los acabo Usando nunca Siempre suelo tirar A SP Ah Usar opciones de curación Y ya está Quítale la cámara Estas son escenas Que yo creo que son De interés general ¿No? Sí, sí, sí Adelante A vuestras cosas Para quien le guste ¿Creéis que era la princesa? ¿La habéis encadenado ya Por si acaso? ¿O no por si acaso? Simplemente porque sí ¿Qué es este lugar? ¿Por qué la escuela Se ha convertido En algo así? No puedo creer Que la Miss Tuve mi esperanza Para alguien como ella He 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 ¿Estás miedo? ¿Qué es ese outfit? ¿Has perdido tu mente? ¿No te preocupes más Que tengas una doble? Después de todo Este es mi castillo El mundo de mis deseos El barrio rojo Pamplinas No sabría diferenciarlas ¿Qué es mejor? ¿La rubia tonta Que es la versión De Camosida de Anne? ¿O una persona Que dice Pamplinas? No estoy yo seguro De a lo mejor Que es lo peor Pero es que han reducido Bullseekon Por Pamplinas Y me parece Bastante mal Pero bueno ¿Me estás mentira? Esto es la mitad ¿Es lo que piensa De las chicas En el equipo de voleibol? Ah, no recordaba Esta parte Una a ser posible Solamente ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Ah, no olvides De la chica Pero es tu culpa Que se acercó ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? Estas tan agresas De la chica De la chica Que me dijo Que me dio De la chica De la chica No Take one more step And I'll kill her on the spot Damn it Just sit back And enjoy the dismantlement show No Don't Maybe I'll start with Your clothes You're such A perv Hey what are we gonna do Lo mismo que hacemos todas las noches Pinky Tratar de pasarnos el Persona 5 Pero es que no termina nunca Vas a hacerle caso No te rindas Va a despertar a su persona Sin saber lo que es el concepto de las personas Y todo el rollo ¿Qué eres un gallina? Es siempre la respuesta Siempre la respuesta Vas a hacerle caso Que te rebeles Pijo No tienes pelotas O sea que Mierda seca No Pero pedazo de mierda Es demasiado Y tenemos que ponerlo como pamplinas Bueno vale Es como yo siempre digo Los slaves Deberían actuar Y ¡Hijo de puta! He tenido suficiente de esto ¡Me p*** ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y nada Hijo de puta ¿Por qué las babas? No me había fijado en las babas la primera vez. Sigue siendo desagradable la depilación láser. Me parece que me meto mucho con otra opción pero es que a veces parece que censuran cosas y lo cambian por cosas más lights en la misma frase que otras cosas que no. Y es raro. Y si, habrás matado a la versión... No soy una cualquiera con la que pueda juguetear pero... De alguna forma el traje que llevaba la versión de... De Kamoshida. ¿Es menos ofensiva? ¿Que tu traje normal? Pero vale. Eh, de nuevo. ¿Has visto como vas vestida? ¿Has visto las posas que pones? Esta parte me sigue pareciendo muy Japón haciendo sus cosas, macho. Así no está sexualizando a la gente. Pero tú te ves. O sea, es la doble moral esta rara japonesa de... Ah, no, está sexualizada a la gente, está mal, pero... ¿Alguien ha tenido que dibujar esto y hacer el modelo y ponerlo ahí y aposta de esta manera? O sea... No sé. Como está mal ser un pervertido, pero... ¡Ah! ¡Vamos pa' allá! Es... Extraño. Y un poco, ya digo, doble moral. Que tiene 16 años, que esa es otra. Pero bueno, anime polleces. Estas son las anime polleces a las que me refiero yo. Cosas de anime. Perdón, imagino que... Por cierto, la persona no tiene expertise tampoco. Pero bueno, ya la vimos. Es que estas son cosas que ya hemos visto y seguramente los comentarios hayan sido los mismos en su época. Pero tenemos persona nueva, así que te tiene que afectar el fuego por huevos. No se puede hablar con un jefe. A por él. El traje de anime viene por el trasfondo de carne supuestamente y una polla. Volvamos ahí, hija. Despedazar. Eh, no. Vale, resiste físico. Piu, 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 piu. Me merece la pena, 52. No está mal. Total es gratis. Hostia, no, aquí tampoco. También yo he usado mi propia vida para hacer ataque físico. El traje de anime viene a través del público masculino, se ve a la lengua ya, pero va en contra, ¿no? De la filosofía que nos acaban de enseñar. Vamos, ¿qué sabré yo? Poseguay, por lo menos. Bayonetta lo satiriza, lo dejan, ¿no? Pero de todas formas, Bayonetta, por mucho que satirices una cosa, si caes en las mismas trampas de lo que estás satirizando, no es... Deshonesto. O no es... No sé. Pero vamos. ¿Por qué te viste aquí, hermano? Y más importante, ¿cómo? Hey, ¿es eso como hablas a una mujer? ¿Estás bien, señora On? ¿Ladie On? Espera, ¿qué es esto? ¿Es vivo? ¿Cómo se puede hablar? ¿Y dónde estamos en el mundo? Cada cosa a su tiempo. Personas. ¿Cómo se puede calmarse? Ahora te das cuenta, pero... ¿Las poses entonces qué eran? Tranquila. Estás estupenda. No tenemos enlaces odial con ella todavía, no perdemos nada. El traje de Anne tendría que haber sido negro, entonces iba a ser un poco demasiado caguoman. Yo creo que hubiera habido problemas de copyright por ahí. No. ¿Han? ¿Qué estás hablando? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Eso es. Si cogemos cada uno de un brazo la podemos inmovilizar, pero a lo mejor no es el momento para eso, Ryuji. En cualquier momento, nos quedamos demasiado aquí, nos relocalizamos a un lugar más seguro. ¿Cuál quieres? Cualquiera que sea no carbonado. Eh, en realidad son ambos. Entonces... ¡Vamos! ¿Qué es mi? Es un gato. Turbísimo. Tú no eres un gato, ¿verdad? Es solo natural que estás confundida. Preguntando que entiendas todo esto justo después de lo que pasó, te preguntan demasiado. Honestamente, todavía no puedo creer lo que sucedió. E esa poder... ¿Mi persona? Es la voluntad de tu rebelión, señora Ana. Con eso, podrás luchar en ese otro mundo. Entonces, si lo que me dijiste es verdad, podemos hacer a Kamoshida tener un cambio de corazón, ¿verdad? ¿Es realmente posible? ¿Puedo poder ponerlo en el chat de nuevo? ¿Puedo poder ponerlo en el chat de nuevo? ¿Puedo poder ponerlo en el chat de nuevo? Las equipos de voleibol siguen quietas sobre esto, mientras los profesores y los padres se convirtieron a un ojo. Si los chicos como nosotros intentan complicar, ellos nos van a disparar. Vamos en este plan es la única opción que tenemos. Entonces, déjame irme a la ayuda también. Quiero hacer que lo paguen por lo que sucedió con Shiho. Se sigue pasando como nada ha sucedido, incluso después de lo que ha hecho con ella. Nunca lo perduraré. Espera, ¿te llamaste que me ayudaste? ¿Quieres que queremos que nos lleváramos juntos? No actos como te voy a llevar. ¿No estás viendo? Podría también luchar. ¿Puedo poder jugar? fijando. Lo hará genial, está bien, podrá ser peligroso. Tampoco es que tengamos poder de decisión aquí, pero bueno. Que sí, por qué no. No, solo iría a la misma. Ah, sí, ella puede ir a la misma. Creo que sería más peligroso que ella se despliega. Ah, bien. Entonces se decidió. Bueno, espero que nos sigamos. Voy a hacer Kamoshita un tono por lo que ha hecho. No solo por lo que ha hecho, pero por todo lo que ha hecho. No voy a dejar más personas que sufren por él. Voy a hacer lo que necesito. Siento que han siente una fuerte determinación por luchar. Enlaces sociales. Ah, no. Ah, no, sí. Primero me habla. Siempre olvido que hablamos con Sae. ¿Sabemos su nombre técnicamente? Creo que no sabemos técnicamente su nombre. La tía esta. Ah, sí sabemos su nombre. Algunos de ustedes podrían haber estado escondido detrás de una cara pública su vida toda su vida. Si estás escuchando, entonces responde a mí. Si acabo de llegar a la conclusión de que has tenido que establecer relación con esta persona, si te lo estoy contando yo. Una pregunta por el tema de las seducciones. Bueno, estos son los amantes, porque por supuesto... Además, tus arcanes son los amantes. Ahn. Luego no puedes ir ahí, ¿no? Con la falsa modestia de en el... Uy, me acabo de dar cuenta de cómo voy vestida así. Seguro que ahora te doy cuenta. Pero las poses que ponías, ¿qué? Estoy poniendo la excusa de que es que las visten como putas. Creo que estoy poniendo la excusa de que es que las visten como putas. ¿Me cago en? Ok, nada. A lo mejor deberíamos dejar el tema. Pero por el... Con lo de la traducción... De... En Latinoamérica es distinta la traducción que en España. Confidente de los amantes... Bla, bla, bla. Pero vamos, estoy poniendo la excusa de... Ah, no te vestirías así si no quisieras. Lo cual no... No es bueno tampoco. Pero vale. Eh... Contestar mientras lo de si... Está puesto el chat, vale. Si en el... Si en Latinoamérica es la misma traducción o es... Otra distinta, porque esta traducción tiene muchas frases hechas... Españolas de España, de castellanas, vamos. Que seguramente no se traduzcan... No tengan sentido mucho en Latinoamérica. No sé si luego habrá alguna otra frase rollo más... Alguna expresión latinoamericana, pero no lo parece. Avisar cuando volváis. Ah, espera, no tenemos datos de contacto. ¿Por qué os estoy leyendo? Si es que se me ha olvidado ponerle auto-leer. Es la misma traducción, curioso. ¿Por qué hay alguna frase... Lo de liar la parda? No se usa, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Seguirá. 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 Parece que nadie se va arriba. Por lo que sea, eso será la perfecta escala. No puedo contactarte de dentro de un palacio, así que... ...puedo quedarme en este mundo. Por eso, necesito a alguien que me cuidara. Yo, personalmente, nominando a ti. Te deberías sentir honrado. No hay manera que pueda en mi lugar. El sueño estará en mi lugar. Bueno, ahora tenemos nuestro escala, así que nos encontramos mañana. De todas formas, cuando anunciaron las versiones extranjeras... ...alemán, francés, español, así todo junto, que son los típicos idiomas... ...pal... ...los típicos idiomas italianos, los típicos idiomas de Europa. Pero siempre, casi siempre, se hacen dos traducciones. Una para España, otra para Latinoamérica. Ahora... Dicho eso, antiguamente, las únicas traducciones que había eran realmente latinoamericanas. Eh... ...se tardó mucho en empezar a traducir las cosas para español... ...castellano. Se hacía un español neutro, pero vamos, originario de... ...de Latinoamérica. En todos los dibujos y todo esto de pequeño... ...siempre, siempre. Yo me acuerdo, vamos. En algunos no, pero en la mayoría del... ...ya cuando era aún bastante más pequeño. Luego ya cuando llegó la época Pokémon y todo eso, ya sí que eran más español, castellano. Pero generalmente eran... ...eran traducciones latinas... ...pero poniendo términos más neutros. Pero bueno. Scooby-Doo y cosas así tenían español neutro, por supuesto. Eh... Ah, sí. ¿La azotear era el escondite al principio? Sí, debe ser que sí. Perdón. Y pelis de Dine y viejas también. Puede ser. Uh... Enseguida. Pero antes... ...mujer punk. Tú calla. Estamos a lo mío. Primero follisque, luego tú. Caguen. Caguen. Posadero, no me fastidies el plan. Gracias. Nos vemos luego. ¿Vuelve de nuevo? ¿Le han cambiado la voz a la doctora? No. ¿Sí? Eso es lo que está por hoy. Oh, ¿el cliente justo ahora? Ella es el doctor head doctor en esa clínica en la calle. La rumor es que ella da unas exámencias muy malas... ...y vende algunas medicinas hermanas hermanas en encima de eso. Al menos... ...eso es lo que he escuchado. No he estado ahí mismo. Debería simplemente dejarla sola. No parece que ella esté en el camino de sus vidas. Hey, ¿estamos ahí todavía? Bueno, tengo que ir a casa y empezar a hacer comer. No recuerdo esa explicación de lo de la doctora. Pero yo no he escuchado al gato sin duda en esa escena. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Es algún tipo de casa abandonada? ¿Es algún tipo de casa abandonada? No tiene hogar. ¿Lo encontré abandonado o me ha seguido hasta aquí? ¿Pero a la doctora le han cambiado la voz? ¿Eso? ¿Por qué? ¿Eso es que han tenido que rodar nuevas escenas con ella? ¿Nuevas frases o algo? Pues tampoco es que dijera gran cosa originalmente. Eh, me ha seguido hasta aquí. Echémosle a patadas. No es mi problema. Mira, este lugar es un restaurante. Los animales son un no-go. Aunque... Supongo que podrías estar en buen comportamiento si tienes un peto a cuidar de. Bien. Pero manténlo quieto cuando estamos abiertos para el negocio. Y no dejarlo romper abajo, o lo haré. Oh, y no voy a cuidarlo. Eso es todo por ti. Sí, lo que tú digas. Pero... ¿Eso era el regidor de este lugar? Se parecía bastante entendido para alguien que te mantiene en este peto. Eso, de nuevo. Supongo que a las personas normales son como un cat. ¿En serio? Tienes que seguir llamando con esa chica pequeña voz. No, llámale como quieras. Estaba esperado que sepa esa chica. Por ejemplo... ¿Has... decidido por un nombre? No, llámale como quieras. Morgana? Huh. Esperaba que sea que pueda llamarlo. Parece que el regidor me gusta mejor que tú. Y eso es porque no te oye hablar, estúpido gato. Y, a ser honesto... Este lugar es un cielo comparado con las células de Kamoshida. ¿Recuerdas cómo me preguntaste antes sobre lo que soy? Para ser honesto... No recuerdo nada sobre mi nacimiento. Creo que las distorsiones de Metaversa me hicieron perder mis recuerdos y mi verdadera forma. ¿Esa forma es humana? ¿Esa forma es un gato? Porque en ese caso no lo has perdido. Pero le caes mejor a Sojiro que a mí porque, vamos, no le obligas a que me vaya a la cama como... Tú a mí, estúpido gato. En el 5, aquí por listo ha cambiado, pero en el 5 es que era todas las noches. Así, ¡ah! Te deberías irte a dormir. ¡Que no! Seguro que hay algún enlace social que puedo subir. Que te vayas a dormir, puto gato. Y como no tenemos poder de decisión, no podemos hacer nada. ¡Calla! Y si originalmente fueras un... Eso no es raro en absoluto. Déjame hacerse claro. Lo que estás tomando de mí no será por nada. Será dar y dar. Es una naturaleza y dexterosa naturaleza. Tengo mucha inteligencia sobre herramientas de infiltración. Eh, nunca las uso. ¿Qué es eso? ¿De verdad? Pero gastamos tiempo, gato. Tiempo que no me dejas invertir en otras cosas tampoco. Nunca las creo. Casi nunca las creo. Requieren tiempo. Aunque debería hacer ganzúas. Debería hacer alguna. Tampoco había tan buenas recompensas en lo de las ganzúas. Honestamente. Un Tomaidaka. Pues es un... Tomar y dar, vamos. Un intercambio equivalente. ¿Qué es eso? ¿Se come? No puedo decirte más. No puedo decirte más. Si nos metemos en un negocio. En cambio de que me mantenga aquí. Te enseñaré sobre estas herramientas. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo que si hacemos un trato? ¿Te has acoplado ya en la cama para empezar? Puto gato. No es que tenga opción. Vamos allá. Está bien supongo. ¿Lo veis? Decisiones. Decisiones. Sabes que está bien supongo. Yo creo que eso significa que te aceptas. Entonces es un negocio. Morgana parece bastante feliz. Le han dado de comer a tú. Ah, claro. Este es el principio de la relación. Pensaba que teníamos ya enlace social. Se llaman confidentes. Son enlaces sociales. A mí no me engañan. En el original apenas lo usamos. Tampoco te creas tú que eran tan importantes. Tienes un gato. La respuesta es puede. Tú eres yo. Tú has adquirido un nuevo gato. Se va a ser las ruedas de la rebelión que romperán tus cadenas de captividad. Con la nación del personaje de la magia, he obtenido las ruedas de bendición. Que se genera un nuevo poder. Te permite crear herramientas de infiltración básicas. No sé. Haremos alguna ganzúa, pero eso es todo. Ha tendré que irme a la cama. Seguro que el nariz es bien a molestar. Lo que tú digas. Ahora fuera de mi cama. Al suelo. Te acompañaré cuando salgas. No te preocupes, que es gratis. No, si a lo mejor lo que quiero es espacio personal. Aunque ir por ahí de forma de gato no es muy conveniente. Bueno, es lo que hay. Tendré que soportar que me lleves en la mochila. ¿Cómo que soportar? El que carga con tu peso soy yo. ¿Qué haces por todo lo de hoy? Me has salvado y no te he dado las gracias. Vale. No te preocupes. Dale las gracias a Ryuji. ¿A Ryuji por qué? Sin problema. No puedo. No preocuparse. En fin, al menos quería que lo supieras. Nos vemos mañana. No me mires el chat. Y el historial menos. ¿En serio este es el lugar para vivir? Déjame la gasolina. Le da un toque especial a la casa. Sin duda esto es un almacén. Primero limpia tu habitación. No me digas cómo debo vivir. Aunque es lo que vas a hacer literalmente todo el tiempo. Ya lo limpiarás luego, hombre. Lo podemos dejar ya hecho. De momento a dormir, porque siempre dormir. Eh, puedo sentarme. Mañana va a ser un día que te he dado. Eh, también. El desafío es para hacer la mazmorra en un solo día. Pero había historia. Así que ese día van a ser dos días. Tres. Tres, no. Creo que no hay más interrupciones, creo. Esperamos. Que era inevitable. Ahora, a partir de ahora, sí que vamos a tener que tener cuidado de no gastar demasiado SP y demasiadas cosas. Pero bueno, narices. Dame la brasa. Estúpido gato. O sea, el estrés por la amenaza de Camosida no es el gato. Espacio personal. Es que los gatos siempre son iguales. Oye, Igor. ¿De qué hostias vas? Tengo nuevos poderes. Háblame. Aunque esta tarde me parece que con un poco de suerte podrás coger sitio. Mientras vamos en el tren tenemos algo de tiempo libre. Aprovechémoslo. No tengo libros todavía. Luego podré leer. ¿Qué pasa? Tienes mala cara. No me encuentro muy bien. Tengo la cabeza como ida y estoy sin fuerzas. He comprado de todo en la farmacia pero nada me hace efecto. ¿Será algún virus nuevo? No. Es solamente 2016. No tendré síntomas de un episodio de descontrol. ¿Qué hago? Me voy a morir. Sigue siendo raro episodio de descontrol. Tranquila, tranquila. Vamos al medicuanda. Lo que sea es para no ir a clase. De verdad. Seguro que tenía el examen. Estoy segura de que allí te darán algo para que te sientas mejor. ¿Me están introduciendo a la doctora? ¿Me están introduciendo a la doctora? Los médicos siempre tienen el mejor remedio. Pero yo una de las clientes del LeBlanc no era médica. No me acordaba de todas estas escenas. ¿Y qué? ¿Estás resfriado? Lleva ropa punk. Eh... Por si tiene algo que ver con algo. Me están introduciendo a la doctora. No me acordaba que me iban a decir compra cosas pero a las mazmorras y eso. ¿Me van a dejar ir a la mazmorra entonces ahora? No recordaba todas estas escenas. Lleva ropa punk. No me gusta. O tal vez sí. ¿Estás haciendo lo que no toca? Tú que sabes gato. Aunque... Sí tenía una forma de vestir interesante. Estaría bien tener medicamentos fuertes para usarlos en el palacio. Anime R. ¿Qué haces aquí? Traemos el instituto juntos. Está justo ahí pero bueno. Oye, Ryuji. ¿Qué opinas de las drogas? Porque como tú no me vendes voy a pillar yo. Oye, nos vamos al escondite después de clase, ¿no? No había mensajes ahora que estamos en clases. Como que te importa. Joder, ¿de verdad prestas atención a esta basura? Sí, pero ahí no me entero de nada. No, sí, ya. Bueno, nos vamos al escondite después de clase. ¿Dónde está el escondite exactamente? En la azotera del instituto. Uh, todavía se puede subir. Sí, a comer las plantas. Sí, yo te voy a dejar entrar. Mierda. Bueno, yo os espero. Subir cuando hayan terminado las clases. Entendido. Me lo pensaré. Necesito drogas. Drogas, te digo. Drogas. No aceptaré un no por respuesta. Tenéis que venir. Pues para qué preguntas. Ey, polleces. Presta atención. Así... Escuchas a los demás cuando te hablan. Un poco, sí. Percibo un instinto homicida. Wow, eso tiene pinta de doler. Esto no lo han cambiado. Le dan toda la frente. Se te pasa por dormirte. Los jóvenes de hoy en día no respetáis a los mayores. Madre mía, necesitas más destreza para esquivar eso. Si empiezas un nuevo juego más, cuando tienes la destreza al máximo, no sé si lo esquivarás. Porque más adelante en la historia, vuelve a tirarte una tiza y la esquivas. Así tienes suficiente destreza. Dereza es la de proficiencia. Tengo que mirar el menú a ver cómo han llamado las estadísticas. Así que, de nuevo. Tenemos que prepararnos antes de entrar. Pero... ¿Cómo exactamente debemos hacer eso? ¡Refrescos! 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 No hace falta. En este caso, puedes manejar ese lado de las cosas. La única otra cosa sería gastar en medicina. La fatiga es inalvoable en un palacio. ¿Y dónde podemos obtener medicina? No te preocupes. Sé solo el lugar. Espero que te vayas a la señora. Ahora, él y yo tenemos algo de negocio en Yongen. Así que vamos a ir para hoy. Eh, ¿qué cosas? Refrescos, joder. ¿No me has oído? Refrescos más importante que medicinas. No las uso, las medicinas. Habiendo refrescos... Yo no tengo nada que hacer. ¿O nos vamos a casa? A Guts le han puesto agallas. Si Guts es agallas, tiene sentido. Guts es agallas. Tengo que mirar las estadísticas. Destreza no queda mal. Tiene sentido. ¿Qué significa la R? Joder, Ramoncín. Si es que no os enteráis. Eh... ¿Nos vamos a casa? ¿Te acuerdas a la clienta? Sí, la doctora. Una médica esa que receta sin ton ni son. Digo, la que estaba en la mesa. Eh... Sí que me acuerdo. Solo es un rumor. La R es de refrescos. Lo sabía. Son demasiado importantes para dejarlos pasar. Eh... Sí que me acuerdo. En realidad... Me acabo de dar cuenta de una cosa. Si hay de esas doctoras a las que les va el chismorreo, lo mismo nos echa un cable y todo. ¿Qué tiene que ver el chismorreo con nada? Eh... Me aseguro que estaba por el barrio, ¿no? Ya me voy a verla. Enseguida. Esta gente sabe para preguntarle dónde está la enfermera. Pero antes... Me he pasado. Pero este... ¿Esto no es nuevo? ¿Este rincón no es nuevo? No... Creo que ya ha estado. ¿Quieres escucharlo? Hemos recibido una postal preguntándonos cuál es la causa de todos estos accidentes. ¡Ay! Que dice que es una maldición. Qué mal rollo, ¿no? ¡Sorradas! Lo que ha pasado es que la gente no ha sido suficientemente precavida. Que está escuchando la radio. Joder, no veía la puerta. No tenemos tiempo para descansar ni comprar bebida. Literalmente, dice la bebida. ¡Que me dejes comprar refrescos! Estúpido gato. Cuanto antes vayamos a la clínica, antes compramos refrescos. Venga. Dejar paso. Sé dónde está. No hace falta hablar con nadie. Esta es la clínica que mencionó el presidente. Ahora. ¿Cómo podemos llegar a darles la medicina? Sinceridad, por supuesto. Bueno, no es un concepto tan extraño. Pues es un edificio de gran tamaño. Usualmente lujoso. No me dejes entrar. No me dejes entrar. E inventarnos algo. Solo tenemos que ir por eso. Vale. ¡Vamos a entrar! Hola. ¿Te han cambiado la voz? Bueno. ¿La primera vez que vienes? Por el día que te he visto en alguna parte. Habla. En el Leblanc. Acabo de mudarme o encantado de conocerte. Esto no son tres opciones. Es una frase completa. En el Leblanc. Acabo de mudarme. Encantado de conocerte. Y seguramente digamos la que digamos. Es como decirle todo eso. En el Leblanc. Bueno, da igual. ¿A qué has venido? A por drogas. Y o follisque. Pero eso después. Estoy muy apático. Últimamente que tengo pesadillas. O tengo una enfermedad crónica. Oye, lo de las pesadillas es la verdad. Deberíamos a lo mejor decírselo. ¿Sabéis qué pesadillas? Un tío con una nariz. Creo que sí que le han cambiado la voz. ¿Por qué? No ha tenido mala voz antes. Esta parece un poco más genérica. Eh... Drogas. ¿Cómo quieres tus drogas? Cualquiera me dice que esto es todo lo que tienes. O que eran analgésicos. Eso dice que es para dormir. Pero no es lo que queremos. Vamos. Se han marcado un chie. Pero chie al principio sonaba más genérica. Y luego sonaba más distintiva. Ahora suena más genérica esta. Es un... Chie al revés. Dicen que porque estaba ocupada. Pero ¿cuántas más frases han tenido que grabar... De la doctora? Perdón. Creo que... Eh... ¿Dos? No, pero puedo decirte... ¿Cómo deberías hablar? Estás hablando mal. Estás hablando raro. Has venido por los rumores que corren sobre mí. Así es. Estoy enfermo de verdad. ¿Los rumores son verdad? Dame droga. ¿Los rumores son ciertos? Me va a costar acostumbrarme. Me va a costar acostumbrarme. Es original. Tengo una licencia para hacer mis propias fórmulas. Probablemente se han visto vendidas en varios hospitales. Es tu responsabilidad cuidarte de ti. Así que... Si eso está bien con ti... ¡Va a cualquier momento! Esto es bizarro. La primera vez le poníamos la excusa de que teníamos exámenes. Ahora es como... ¿Quieres drogas? ¡Toma drogas! Pero que sean para tu salud. Automedicarse es bueno, dice la doctora aparentemente. ¿Esto me dura mucho o eres una médica nefasta? ¿Eres una médica nefasta? No puedes estar dando... ¡Venga! O sea, los rumores son ciertos y ya está. ¡Drogas para todo! ¡Venga! Sin síntomas ni hostias. ¡Ea! ¿Por qué no gracias? ¡Ea! ¿Por qué no gracias? ¡Es bueno que estás tan rápido en el desastre! ¡Me salvó la dificultad! ¡Eres un niño bastante extraño! ¿Sabes? ¿Dónde vas a usar la medicina? ¿Eso no es parte de tu responsabilidad como médico? ¡Ah! ¿Sabes para qué usas las drogas? ¡No! ¡No deberías! ¡No! ¡No deberías tener nada de trabajo! ¡No hay problema! ¡Eh! ¿Necesitarás dinero para algo? ¡Oh no! ¡Le han cambiado los nombres! Le han cambiado los nombres ¿Qué es todo esto? Recuper 50 miligramos Tampoco había que preocuparse tanto por... 50 puntos de vida de un aliado ¿Qué eran estas cosas? ¿Cómo se llamaban antes? No quiero nada de esto en realidad Ah, cura quemaduras Vale, Noma L Noma L, ¿qué es? Era antes Cura, estás alterado, me da igual Cásula de alerta Cásula que se compra sin receta Todo esto lo estamos comprando sin receta Cura mareo Amnesia, sueño, hambre Al aliado Gel relajante Cura otras cosas, me da igual Revivir Tengo 56 mil putos yenes Somos ricos Podríamos comprar revivir Y comprar IVs curativas ¿Cómo una IV puede curar a varias personas? Ponme cuatro de revivir ¿Por qué no? Esto no podríamos comprarlo ni de coña al principio Y algunas de curar a todos los aliados también Cinco Y me dejo cuarenta mil yenes Que ya he gastado muchísimo Para refrescos Y armas Sobre todo refrescos Pues suerte Con sus dos cojones ¿Qué te pasa? ¿Te has resfriado todo el estómago? ¿Tienes hongos en los pies? Bueno, coge el número ¿Qué número? ¿No tienes para coger número? ¡Basta ya! Solo tú podrías haber desarrollado un medicamento así Siento decir que no tengo ni idea de lo que me hablas No te hagas la tonta Se rumorea que es un fármaco tan potente Que proporciona un poder ilimitado Interesante, pero ¿Cómo que un poder ilimitado? ¿De qué estás hablando? ¿En serio? La primera vez que lo oigo Trabajar con fármacos, medicamentos y remedios experimentales Va contra las normas ¿Acaso buscas crear un superestimulante o una droga? Así sería un problema para todos Anabolizantes por un tubo ¡Qué pesado eres! Si solo soy una mata sanos Puede que la policía no haga nada Pero los médicos se interesarán tarde o temprano ¿Quieres cargarte mi reputación otra vez? No, eres una deshonra para la comunidad médica ¿Por qué me miras así? Ha sido culpa tuya, ¿no? No pienso ser responsable de tus delitos Deshazte del medicamento y dimite Y nosotros estaremos ahí para recogerlo cuando se deshaga de él Y tirarlo a la basura El nombre de Tai Takemi jamás Hola, ¿hay alguien ahí? Casi nos pillan Si esa mujer esconde medicamentos Y si esa mujer esconde medicamentos muy potentes Deja las drogas, gato Aprovechemos No me fío Que sí, drogas siempre bueno Si hay una cosa que tenemos que tener clara en este juego Es que las drogas son buenas Es mejor que volvamos cuando el hombre no esté No queremos involucrar a nadie Si no hace falta Los ladrones fantasmas son un secreto, ¿vale? Buen trabajo Ha salido a pedir de boca ¿Puedo comprar ya refrescos, estúpido gato? ¿Te acuerdas con la tienda De la tienda con las réplicas de la que hablé? Está en Shibuya Si quieres voy contigo No puedes hacerlo tú Suena bien Si yo lo haría Pero es que refrescos Pero recordad niños Las drogas son buenas Sobre todo Si te las dan sin receta No puedes hacerlo tú Ah, cierto Acabas de llegar aquí, ¿no? Vamos juntos, tíos Te enseñaré el lugar Al menos sabrás llegar a la estación de Shibuya ¿No? Pues ahora que lo dices No Ah, bueno, no, sí Sí, allí sí Oye, que yo no puedo ir Confío en que vosotros echéis un vistazo al lugar por mí ¿No puedes venir? Mañana no ¿Cómo que mañana? Estamos hablando de hoy Hoy Tiempo Pasa el tiempo Tenía la pensada de ver a Shijo al hospital Ah, vale, no te preocupes Nosotros nos encargamos Nos vemos en Shibuya Anime R Estaré frente a la estación ¿Puedo comprar refrescos? Podríamos tener nuestras manos en algo decente Si esta estación realmente tiene armas modelos No, 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 no Gato, estás volviendo a las viejas costumbres Tenemos los refrescos enfrente ¿Podemos escabullirnos un segundo? De momento todo marcha bien Estamos preparados Sigamos al palacio Ahí es donde empieza la diversión ¿Entiendes? Podemos limpiar la gasolina Cuando veamos posibilidades de obtener armas Deberíamos limpiar la habitación Llevamos una semana en esta habitación Y no se nos ocurrió limpiarla un poco más No te vea el gato Ah, mañana es domingo Así que mañana no hay clase Por lo menos Pero no me dejarán comprar refrescos igualmente Estúpido gato Guardemos por qué, ¿sí? Siento que mis posibilidades de terminar la mazmorra hoy Van disminuyendo con el paso del tiempo Aunque debería recordar que lo de las armas Eso lo tendríamos que haber hecho ya ¿Por qué no lo recordaba? O sea, tutoriales Me tienen que tutorializar más Igor, esta es la tuya Venga Tampoco hoy Pero para mañana no creo que pase Antes de ir a la mazmorra Nos tiene que explicar fusiones Parece que las he conseguido La tienda está en la calle principal Así que tenemos que pasar por el cruce Me estáis manejando muy automáticamente Y yo quiero comprar refrescos ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿La calle principal o el cruce? Vamos en metro Ya habéis ido en metro Para llegar hasta aquí ¿De qué estás hablando, protagonista? Nunca compraremos la lotería ¿La lotería? Primero que me dejen comprar refrescos Ya veremos la lotería Así que vamos al cruce de Sebuya Es una gran intersección Donde la gente cruza en todas direcciones Al otro lado está la calle principal Vale, vamos Ah, bueno, es que Lotería No hay tiempo que perder ¿Por qué? No tenemos prisa La tienda no va a cerrar Todos, wake up Este país está rompido Aunque la sociedad japonesa Puede parecer que se siga Muchos jóvenes no han sido tan orgullosos como sus padres No tienen empleos No salarios No financiería No hay ninguna seguridad No hay ninguna seguridad Estas jóvenes deberían estar Encontrando sus futuros Pero en vez Están demasiado ocupados Solo intentando sobrevivir La gente da mensajes Todo el tiempo Además La política es bastante aburrida En cualquier caso No hay ninguna duda No hay ninguna duda Seguro que ese tío Con retrato No tiene más importancia Uh, alquilar de DVDs Y libros Creo que he gastado Demasiado en medicamentos Debería hablar con toda esta gente Eh, no Vaya, ya no puedo Este lugar parece sospechoso Y que esté aquí en un callejón No, tampoco tiene buena pinta ¡Qué emocionante! Réplicas de arma Uh, uh Emocionantísimo Originalmente era Good for Knows in Tora Sí No sé cómo lo habrán traducido Al español Pero seguro que no Supera Corruptora Por corrupto La habrán llamado inútil O algo así Tendremos que verlo Este lugar parece sospechoso Es verdad A mí todo Que me daría caga Entrar solo Bueno Vamos a ver qué hay dentro Ya has tenido que entrar solo Alguna vez Ya tenías una réplica antes Sí Hay que apuntar Lo que quieres matar Y disparar Además Tú no deberías saber algo Ya compraste las réplicas Y además la escopeta Que llevas en Puedes usar el viaje rápido Para ir a la tienda de Airsoft Eso es bueno Encargado arisco ¿Sabes? Antes de que hubiéramos hablado con él Ya lo sabíamos ¿Sabes de lo que quieres? Algo Algo fuerte Algo que esté cheto ¿Lanzamisiles tienes? ¿Lanzamisiles tienes? Una réplica de un tanque no tendrás Una réplica de un tanque no tendrás Real No puedes sentar una tienda Diciendo algo que parezca real ¿Para qué lo vas a abusar? Desgraciado ¿Para fingir un secuestro? ¿Para intentar robar un banco? A ver si no te pillan Un helicóptero Apache La cosa es apadero Al helicóptero de la policía Una réplica de categoría Oh, ¿estás un colectivo? ¿Estás mucho más interesado Que Blondie Ojo ¡Cállate! De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Que ambos son entusiastas Estoy siempre Para ayudar A la cara fresca Hay algunas precauciones Antes No 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 Tendremos cuidado, lo prometo, no elegimos la misma opción la primera vez, o la respuesta ha sido distinta. Tendremos cuidado, lo prometo, ya sabemos todo eso, odiamos a la poli. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Literalmente si tienes agallas. No queremos principiantes en nuestra tienda, te vamos a enseñar la sección de principiantes. Dame pasta, pero dame mucho, 5000 yenes, con esto ni empezamos. Tipos de equipamiento, tienes cuerpo a cuerpo y etc. Si esto, tutoriales. ¿Qué prefiero? Pero las pistolas ahora mismo van a recibir mucha utilidad, mucha más de la que tenían anteriormente. Hubiera comprado cuerpo a cuerpo originalmente, pero ahora mejorar las pistolas va a estar cheto, ya que se pueden disparar en todos los combates. Puedo comparar con lo que tengo. Por ahora parece que merece la pena. Es 10 más de daño para todo el mundo. ¿Tienes tirachinas en tu tienda? Literalmente merece la pena para todo el mundo. Literalmente son 10 de puntería. 10 de daño, pero bajan un poco la puntería todas. Pero merece bastante la pena. El problema es que me gasto 3000, 4000, en total serían 8000 por los 200 y los 800. 12, 16000 y pico. Un día es un día. El problema es que luego vamos a encontrar... El problema es que luego vamos a encontrar... armas en las mazmorras que van a ser mejores. Pero es que me han llovido 50.000 dineros de la nada. Pero podríamos hacer la mazmorra bastante más fácil si lo hiciéramos. Realmente no es necesario. Pero es interesante opción. Vamos a hacerla cuerpo a cuerpo también. Un Kukri. Ah, ese ya lo tengo. No, no, no. El Kukri es la hostia de bueno. Bate, tubería de hierro, tú te jodes. La espada del gato la tenemos ya. Ahora, compro una cosa o la otra. No voy a comprarlo todo. Pero estos son muchos dineros ya. El Gato y el Brota son los que más balas tienen ya. Pero vamos a ver. Aunque Ryuji tenga solo 3 balas en la escopeta... Quita más. La escopeta. Ahora, ¿hay tamaño de cargador? No estoy donde debería estar. No estoy donde debería estar. Y rondas 3, pero siguen siendo 3. Yo creo que me hace la pena la escopeta también. Y armaduras... que tenemos. Me podría dejar todo el dinero aquí, básicamente. Pero no puedo dejarme todo el dinero. Las armaduras yo creo que no merecen la pena. A lo mejor al gato no le importaría. Para que no se nos muera. Jersey de gato. Voy a comprarle un Jersey al gato. Y vendo la pañoleta que a quien le importa. Ahora, no voy a comprar más armaduras. El resto parece que aguantan. El gato es que si se muere es el que nos cura. Preferiría que no se muriera y se murió en alguna ocasión. Y al resto les voy a comprar... Voy a comprar a todos armas a distancia. Creo que van a estar chetas. Luego si eso las puedo volver a vender. No puedo venderla a vieja. Para todos. Luego no te preocupes. No creo que compremos muchas más armas. Utilizar lo que encuentre en las partidas. Me quedan 25.000 para refrescos... accesorios, por cierto. Resistir sueños, resistir... Estos son tontunas. Esto me da absolutamente igual. No sé si tendré alguna... Con los DLCs... Tengo que tener algún accesorio yo ya. Tengo que mirar a ver qué tengo. Puedo vender las pipas viejas. Y esto... También. Eh, quieto, parado. Túnica negra... Las vestimentas negras se podían transmutar. Lo negro no lo puedo vender nunca. Tenemos piedras negras. Tengo siete. Me falta alguien. Ah, no, sí. Siete compañeros de equipo. Posiblemente. Eh... Esto no lo pienso vender. Me ha costado un huevo. No puedo vender las armas... No puedo vender las armas... ¿No se pueden vender las pistolas? Ok. Las... Piedras negras técnicamente podría vender alguna. Porque solamente va a haber cuatro personas luchando a la vez. Pero bueno. Ten en cuenta que no compro réplicas de armas de otra gente. Yo no recuerdo si antes no las compraba. No quiero meterme en problemas comprando algo que ya se ha modificado. No tengo nada más que añadir. Pero armas cuerpo a cuerpo, sí. Incluso bates de béisbol e historias. Hay un montón de términos que desconozco. ¿Te interesa ese revólver? Sí, ¿por qué no? Puedo poner cartuchos falsos. Sí, claro. ¿En serio? ¿Qué tío está más precavido? ¿Estas mierdas podemos comprarlas ya? Hora de la cata. Raciones del mundo volumen 36. O 37. Ah, ¿por qué no? Ración de gachas. ¿Esto era comida? No recordaban que eran comidas. Pero recuperan PS no me interesa. La cápsula está un poco pegajosa. No está mal. ¿Por unas gachas? No me apetece ahora nada. ¿Ya te vas a casa? ¿Qué más quieres? Píllame lo que tenga pinta de ser más potente. Te he comprado la única que tenía. Así que tampoco exijas. No. 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 ¿Cómo pagas las facturas? ¿Cómo...? Nada. ¿Cómo cualquier cosa? ¿Cómo puedes permitirte tener aquí a un chiquillo? Claro, que supuestamente mis padres le han dado dinero al tío este para que me acoja. A lo mejor es eso, se dedica... ...a rescatar niños. Es una tapadera, algo está haciendo. A lo mejor es un rico de estos y está utilizando esto el negocio para no aburrirse. Para hacer algo. Creo... entre el uno y el tres está. Creo que más tres. No sé cómo esto sigue abierto. ¿Es tu lema? ¿Y qué pasa si deja de ir bien? ¿Y cómo que va bien si casi nunca hay nadie? Solo he visto a los dos abuelos, a la médico y al tío este. ¿Y qué pasa si deja de ir bien? ¿Y qué pasa si deja de ir bien? No hay una de las calles. As long as I'm here, the world leaves me be. No annoyances or troublesome people that deal with. It's like my own personal hideaway. I'd be kinda screwed if I lost it. But I guess you would be too. So you better at least try and be useful around here. Anyway, I'm leaving now. Don't cause any trouble. Fantástico. ¿Puedo asaltar tu nevera? Y lo más importante, ¿puedo comprar refrescos? Joder, gato. He ido a ver a su hijo al hospital. ¿Cómo está? ¿Has hablado con ella? Como ya digo, esto no son opciones. Es una frase que la habéis dividido en dos. No sé por qué. ¿Cómo está? Está estable. Seguirá en coma. No saben cuándo recuperar la conciencia. ¡Qué miedo! Estoy seguro de que estará bien. Los refrescos no me pueden no dejar comprar refrescos sin mandarme una mazmorra. No es el orden natural de las cosas. Primero refrescos, luego mazmorra. ¿Me obligan a hacer la mazmorra sin refrescos? No lo recuerdo. Los refrescos son de vital importancia, pero a lo mejor la primera mazmorra me obligan a hacerla sin refrescos. Aunque me han dado cosas que recuperan el SP, así que pierdo un poco el sentido. Estoy seguro de que estará bien. Se recuperará, lo sé. Solo tengo que confiar en ella. Pero nunca perdonaré a Camosida. Va a pagar por lo que hizo, sea como sea. Por cierto, a ti no te hemos hablado de que a lo mejor puede que se muera. Al coger el tesoro. Ya casi estamos listos para ir al palacio. Solo tenemos que comprar refrescos. Efectivamente Gato, comprar refrescos. 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 Ahora te entran las prisas. No apetece. Tengo una sugerencia. Métete las herramientas de infiltración por el culo y déjame comprar una puta Coca-Cola. O Fontaine Duo, o las que fueran. Excelente. Ahora puedes hacer cosas cuando quieras. Cuando quieras es la palabra clave. Refrescos. Ganzuas es literalmente lo único que vamos a hacer. Son útiles por lo que tú digas. Mejoran la destreza, lo cual sí que es útil. Y cuando haga mal tiempo... Puedes hacer una herramienta más. Ah, vale. No piensas demasiado. Puedes hacerla. Estoy delante. Hasta luego. Es el Go Home. El Go Home. Hasta luego. Que literalmente en este juego no vale para nada. Porque que yo recuerde. Se podía viajar rápido entre distintas... Salas seguras. Por lo cual te deja salir de la mazmorra básicamente cuando tú quieras. Que se llama hasta luego, hijos de perra. Que Go Home... Es... Claro, una coña con irse a casa. Pero... Joder. No me cambien los nombres de los objetos. No se cambian los nombres de las habilidades. No se cambian los nombres de los objetos. Y no se cambian los nombres de los personajes. Con esas tres cosas. No... Admite que no está mal. Pero da igual. Porque ya no sé qué habilidad es qué habilidad. No sé qué objeto es qué objeto. Cuando estás acostumbrado a tres juegos. Porque el 1 y el 2 no existen. Aunque yo creo que el Go Home también existían los primeros. Pero el 1 y el 2 no existen. Que me cambian los nombres de las cosas. No se tocan los nombres de los objetos. No se tocan los nombres de... Salvo que sean... Nombres que signifiquen algo. Si es... Cuerda o huida. Yo que sé en Pokémon. Tiene un pase. Porque son cosas que son un nombre normal y corriente. Pero... ¿Ves? Ganzúa. No tengo problema con que se llame Ganzúa. Pero el taluego. Caguen. Ah... ¿Costal Molotov qué hacía? ¿Puedo consultarlo? Sí. Daño de fuego no estaba mal. O sea... Son 50 de daño. Que es un ataque decentillo. Y creo que puede hacer debilidad. Creo la ganzúa y eso es todo. Todo se empieza un poco mal. No seas triste si no pasa bien. ¿Vale? ¿Fabricar el taluego ese? Vamos, no lo pienso crear. Pero es que ahora mismo ya, pero... Porque es personal. Pero de todas formas es un objeto inútil. En otros juegos no. En este sí es inútil. No te van a dejar encerrado nunca en alguna sala que digas... Uh, tengo que huir. Dame estreza. Y olvidémonos de lo que ha ocurrido. Ya. Hasta luego, dice. Conocimiento. Encanto. Gentileza. Gentileza. Destreza. Y coraje. Somos ignorantes, pusilánimes, chapuceros, inofensivos y presentes. Nuestro encanto es que literalmente estamos ahí. Tenemos el mismo encanto que una maceta. Puede que menos. Guts lo han puesto como coraje, que tiene sentido. Me hubiera gustado más a Gallas. Pero bueno. Conocimiento vale. Encanto vale. Pero gentileza... Era... Era genti... Cómo era... Lo de gentileza. Que no está mal, pero cómo era. Era... Entendimiento. Era comprensión o algo así. Charm. No. Charm es encanto. Que sí que es literalmente lo mismo. Kindness. Sí. Gentileza. No está mal. Siguiente. Creo que estamos preparados. ¡No! Me faltan los refrescos. ¡Refrescos! Igor. Es tu turno. Igor, macho. Estás perdiendo el tiempo. No me saceréis de la mazmorra de nuevo. ¡Buenos días! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos a ir a la clase! ¡Buenos días! Nunca son buenos días sin refrescos. Buenos días o puntos suspensivos. Un momento, tú me ibas a echar. No recordaba que me ibas a echar ya. No recuerdo los eventos del otro día. En los que nos vas a expulsar. Porque se ha tirado a una tía del tejado por tu culpa. Ese comportamiento admirable no te hará bien cuando te has expulsado. Bueno, eso termina el periodo de casa. ¡No! ¡Hazme preguntas! ¿Una palabra con ti, por favor? No de ese tipo. ¡Quiero conocimiento! Hay algo que te gustaría preguntar. No va a durar mucho. Adelante. Sabía yo que esta escena es nueva. ¿Se llama Yoshizawa? Se llama Yoshizawa? No. 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 ¿No lo ha pasado entrete yChic CHIC MUCHESH? Para nada. ¿Por qué lo preguntas? Ahora. Heado uniento de casa extraña. Porque las arcanas más comunes ya están todas asignadas a gente. Para nada, ¿por qué lo preguntas? Ahora, estas sospechas No las recuerdo Puede que toda esta escena sea nueva No sea solamente una excusa para... Uh, Kasumi sigue por aquí No nos hemos olvidado de ella ¿Por qué lo preguntas? Aunque luego han dicho más unos por arriba ¿No ha dicho que me van a echar? Todavía no Todavía no Claro que no Bueno, sí, me interesa Y llevaba una cinta muy mona ¿Qué tiene el juego este con la cinta del pelo? Una cinta en el pelo no es parte de su personalidad No es parte realmente ni de su aspecto físico Es una cinta en el pelo Pero están todos los NPCs con la cinta para arriba Con la cinta para abajo ¿Es alguna otra cosa como la de las yucatas que no entiendo? Claro que no Bueno, sí, me interesa O llevaba una cinta muy mona La cinta Ok Cinta ¿Yoshizawa? Qué raro ¿Qué querías discutir exactamente? ¿Que me atraen los deportistas? ¿Qué? Esta escena es porque sí Quería cotillear Yo que sé, macho Los profesores también aquí son especiales He visto como se ha ido a la puerta del estudo esta mañana Está ahí Estaba ahí mirándome con esa sonrisa asquerosa Esto no ha venido a nada Ha venido de meter a Kasumi con calzador Qué fastidio Seguramente estaría burlándose La verdad, eso me cabreó aún más Lo conseguiremos cueste lo que cueste Qué chiste malo O sea, ¿por qué hace un chiste? No tenemos esa confianza Es el principio del juego Sí, me preocupa ha sido Pero también quiero concentrarme en nuestra operación No me esforzaré tantísimo como la última vez La reunión del consejo es el 2 de mayo, ¿no? Vale Tiempo límite Un día Tampoco Tan solo tenemos que ocuparnos del primero Estoy listo Lo tengo claro No estoy listo Necesito refrescos Tengo claro que necesito refrescos Todas las conversaciones de Kasumi van a ser sobre la cinta ¿Qué tendrá la cinta? ¿La cinta es algo especial? Lo tengo claro Lo mismo digo Yo también Haz lo que pueda Pero nada dice sin mí O sea, mejor que nos digas esto Ocurrirá al palacio Normalmente querría ir hoy Pero antes Refrescos Me tienen que dejar Me tienen que dejar Me tienen que dejar Me tienen que dejar Es el primer día de clase Los van a expulsar En el instituto nadie quiere el día antes Todos tienen mucha esperanza en la nueva Yosizawa Y su cinta Joder, está muy bien Me pregunto si se liaría conmigo Y con su cinta Eso de llevar a cabo el plan Por cierto Nada de actividades secundarias Parece Esperaba a lo mejor Club deportivo Seguro que los demás están listos Y esperando la señal Bueno Te dejo la planificación a ti Si no ocupes con el plan Antes del tiempo límite Has perdido forever Vigila el tiempo restante En los palacios hay enemigos fuertes Habla con tus aliados Usar las instalaciones de la ciudad Para que la invitación sea un éxito Comienzo de misión Cuando tengas tiempo libre Y no sepas qué hacer Pulsa la pantalla táctil Que nadie utiliza como un botón Pero bueno Play 4 sigue intentando sus cosas Para abrir acción de ayuda Y saber qué puedes hacer Y a quién puedes ver No jodas Me van a decir las opciones literalmente Si las funciones de red están asignadas Eso va a ser bueno Para no tener que andar Como un mamarracho Por la ciudad buscando a la gente Si las funciones de red están activadas Que sí lo están Utiliza la cruceta Cualquier botón de la cruceta Para abrir el registro de actividades Y ver qué hicieron otros jugadores Ese mismo día El registro de actividades Es una herramienta de apoyo Utilizará bla 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 Cosas nuevas Pero primero Nos hablan por teléfono ¿Palacio? ¿Qué vamos a hacer con el palacio? ¿No quedamos? Si no sabes qué hacer Vamos a dar un voltio ¿Qué quieres hacer? Nos vamos a la escondita Vamos al palacio Espérate Lo primero es lo primero ¿Qué hizo la gente online? Estoy cambiando la cámara con la cruceta No Supuestamente tengo activadas Las funciones online Pero no Es primero así Y luego cruceta Es primero touch Ya pero han dicho que era cruceta Lo mejor es primero pantalleta Y luego cruceta Ah es primero pantalleta Vale A ver a ver Espera espera Acciones de ayuda Te recomendarán Según tus condiciones Actividades y confidentes A los que ir a ver Pulsa el triángulo para ver Ayuda de confidente Pensaba que era una lista Con los que podía Y ya está Es una lista Ver que confidente Es recomendable ¿Cómo que recomendable? Y actividades recomendadas ¿Cómo que recomendado? Esto es hacer la parte Del día a día automático Prácticamente Primero a ver ¿Qué ha hecho la gente? La gente La mayoría ir al palacio Estudiar Te has ido a casa ¿Quién se va a casa Sin hacer nada? Poca gente Pero bueno Y puedes hacer Takemi Puedes hacer confidente Takemi ahora Bueno es saberlo Nivel medio de todos Nivel 7 Pero esto es al final Del día Creo que tenemos Nivel 5 o algo así No estamos muy por debajo Y mucha gente Fue al palacio ¿Quién está disponible? Aunque solamente está Ni siquiera sabemos Su nombre Daetakemi Perdonaros Si os reuníos sin querer Estaba dando Botones para probar Gato Deja de comerte Las plantas Esa es la parte Es la parte de la palacia Cuando lo sacamos La palacia La palacia La palacia Creo que Hablando de todo eso No sé No sé ¿Qué es el tránsito de Kamoshida? ¿Qué es el tránsito de Kamoshida? ¿Qué es el tránsito de Kamoshida? ¿Dónde podemos encontrarlo? No hay manera de saberlo Hasta que nos vamos a encontrar Pero si tuviera que saberlo ¿Qué es el tránsito de Kamoshida? Tato progreso Bla 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 la reunión para que la gente te hable de cosas que realmente no importan Que ya digo Me he entrado aquí sin querer Eso es todo por hoy No No, el día no ha terminado. Espérate. Estado. ¿Estado son recomendaciones? ¿Por qué se llama Estado? Podemos estudiar. Y además creo que es una recomendación, porque deberíamos tener más opciones. Lo que vamos a hacer en realidad... Mapa. Es viaje rápido. Lo primero es lo primero. A ver si puedo comprar refrescos. Esa de la coleta no me suena. Vaya que sí. Contiene arginina, restaura 5.pe, magia, a un aliado... Mezclada con placenta. Pensaba que a lo mejor iban a censurar lo de la placenta. Compra refrescos. Compra, 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 compra... Siguiente sitio. Tengo que ir a la estación. En el mapa ferroviario, verás, a veces una Nikono... Que te indica que a lo mejor hay confidentes. Ok. Ah, sí. Esto no es nuevo. ¿En Shibuya hay refrescos? Vamos a mirar un momento, pero me parece que no. ¿En el arcade venden placenta? Ah, pues a lo mejor. Buenas. Tengo que dar un discurso aquí esta noche. En rojo. Noche. Si te interesa, me encantaría que vinieras. Creo que la gente joven como tú lo escuche. Un discurso de exactabilidad de uno para traerlo hace más. ¿Qué piensas de este tío? Siento que tiene experiencia, así que puede que... Se le dé bien. En tal caso deberíamos venir. Pero es por la noche. No podemos ir sin el permiso del jefe. Interesante. ¿Habrán cambiado el horario de este tío a por la noche? Si de verdad podemos ir por la noche. Porque eso solía ser por las mañanas. Compremos lotería. Gastar dinero tontamente es siempre bueno. El día 25 del 4. Seguro que no se me olvida. Seguro que no. Podré entrar al arcade. Puedo usar el viaje rápido para entrar a los recreativos. Vale. Refrescos. Dame todos los refrescos. Siempre. Criatura. Ahora con más pimienta. Bueno, el Dr. Salt. Algunos nombres sí que son de refrescos que ya aparecían en el 3 o en el 4. Uh, espérate. Vamos a desbloquear todos los sitios que podamos. Big Bang Burger. Abrimos las 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio. Están diciendo muchas cosas de noche. Esto van a ser opciones para hacer de noche. En primavera tenemos una hamburguesa de edición limitada. La Earth Burger. Esto no lo habéis traducido. O sea. La hamburguesa de la tierra. La hamburguesa de la tierra no la traducís. Pero el Go Home sí. El Go Home sí. Está luego. Pues está luego. Se puede pedir para llevar. Dios es el futuro. Protagonista del 4. No cambies nunca. No, tienes una voz muy aguda. Las mujeres te ignoran porque no les gusta. La verdad es que me siento un poco como una causa perdida. Escucha, las mujeres son delicadas. Como el algodón de azúcar. No seas torpe. Ya verás. Además es el seductor veterano. Es el protagón del 4. Está clarísimo. Últimamente han pasado muchas cosas raras. Habla sobre ello para romper el hielo. Estúpido seductor protagonista del 4. La locura del laberinto es casi como un palacio. Uh, proteínas. Esto lo puedo... ¿Había estos regalos aquí antes? Uy, Dios. ¿Qué regalos serán para qué personas? Ufff. 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 La energía del jardín acabará viniendo bien después. Hay que cuidar de la planta. La planta es buena. Será mejor que vaya comprando una por lo menos ya para que no nos pille de nuevas. Y luego recordar para comprar más. Como tenemos dinero gratis... ¿Vas a comprar algo útil de comprado? No lo has visto que he comprado. Aunque necesitas descansar, no sé si el cine por la tarde es buena idea. El cine va a ser una actividad nocturna, creo. Uh, han organizado esto por días y noches, me parece. ¿Quieres ver las películas que hay? Puede... Pues vamos a encargarnos de camosida. Hay que comprar libros también, eventualmente. Eh... Aquí en el... 7-11 este no se tendrán algo. Grandes rebajas. Cosas de vida no me importa. No gracias. Ya vendré a trabajar aquí, eventualmente. Tenemos que mirar las revistas del metro. Uy, hay que hacer mucho mantenimiento antes de ir a la... a las misiones. ¿Esto es un karaoke? ¿Esto es un karaoke? ¿Y eso de la puerta? ¿Qué fijo es? Pensaba que era una tienda. Hay karaoke. Esto es nuevo. ¿Esto antes no era una tienda de otra cosa? El karaoke es nuevo. Uy, puede haber alguna escena turbia en el karaoke. Es verdad. El letrero ha cambiado. El letrero era como negro y como dorado, ¿no? Antes era como una joyería. Así me suena porque era algo... Cómodo con clase. Vamos. La tienda de eso. Sobre todo de noche. Ah, pero eso no... Nada. Más cosas que bolismear. Ah, no se puede entrar al restaurante. Ah, ni siquiera. Bikuriboy. Próxima apertura. Parece que habrá un restaurante familiar. Esto no está abierto aún. Pone que en mayo. Ah, me dicen hasta la fecha. Eso no recordaba que no estuviera abierto todavía. Tenemos que ir a ver si está tan... Claro, hombre. Eso que no cambie. Oh. Estas bebidas son de poca calidad. Musculate. Joilent. Inquietantemente nutritivo porque está hecho de gente, joder. Es Soilent. Libros. Míralo. Historia de Buchico. Buchico lo han llamado aquí. ¿Cómo se llamaba el perro ese en realidad? Hachico, ¿no? Ordenando el corazón. La destreza del autor es digna de estudio. ¿Cómo que destreza? No es un típico libro que me subiera... Lo del atractivo, sensuar. Gentileza. Y encanto. Ah, el arte del encanto. Sí, los quiero todos. Si nos paramos en el metro alguna otra vez, tengo para leer. Y los DVDs para no devolver nunca... Oh, Dios mío. Esto es nuevo. NPCs haciéndose un selfie. Han metido más NPCs por aquí sin cara inquietantemente. Y demás nacionalidades. Esto tiene que ser nuevo. Inquietante pero nuevo. Tiene que ser gente sin cara, pero es nuevo. Una pena que no tengas tele, no hay razón para ir ahora mismo. Bueno, hagamos lo importante que es comprar más refrescos y vámonos. Pero no sé si me deja alguna tienda sin visitar para por lo menos desbloquear el viaje rápido o algo. Y no sé por qué estoy andando como los perdedores. El arcade, no. El arcade entrado para comprar los refrescos. Ahora, dejadme ver que de verdad estos son de los de mala calidad. El 1UP, el Nasty, el Starbiz. Estos son clásicos. Pero antes recuperaban SP y ahora recuperan... Vida. HP. Y a nadie le importan esos refrescos. Porque siempre me paso ahora de aquí. Toda esta máquina cuesta 100 yenes. ¿Quieres una bebida? Vaya que sí quiero. Además se pueden comprar dos de una. Magnífico. Y es una vez por semana. Y todas las semanas, como una extraña religión, tenemos que ir a ofrecer nuestros respetos a las máquinas de bebidas y comprar. Todos los refrescos. En el patio del recruido ya también. Parece que la tienda de cámaras de allí detrás ha cerrado. La economía va de mal en peor. Y no hay más que los sucesos extraños e inexplicables. Las noticias son todas muy pesimistas. Ojalá todo el mundo estuviera más animado igual que antes. Madre mía. No va a dar tiempo a hacer casi nada de la mazmorra. Voy a empezar la mazmorra hoy. Y la terminamos mañana. Pero empezarla la empezaremos. Técnicamente la hemos empezado ya, pero lo de Anne no cuenta. Los mayores son lo peor. Efectivamente. Anciana. Aquí no podremos hacer nada aún. ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, pues sí. Reproductor de DVD. Pero... ¿Y la tele? ¿Lo compro ya? ¿Por qué no? Y esto de aquí luego servía para crear herramientas, pero no me hace falta. Luego miraré qué me hacía falta para hacer ganzuas. Y ya está. Dame todo. Pero si ni siquiera tienes tele. Todo se andará. Deberías limpiar tu cuarto. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. O sea, que hay una tele por ahí perdida. Protagonista del 4. ¿Eres más bajo que antes? Todavía tenemos un tío de frutas en venta por tiempo limitado. Anímese a probarlo. Las frutas no me ocuparán SP. Tienes que hacer algo en el supermercado. Comprar. 80 de vida a todos los aliados no está nada mal. Nueces. No sabía que las nueces nos curaran a todos. Nueces para todos. Pero son carísimas y peores que esto. Solo puedo comprar unas, pero merece la pena. Es una oferta. Y curan a todos. Vuelvemos a otro día. A lo mejor puede haber ofertas raras aquí. Cállate, prota del 4. Podríamos hacer enlace social con la médico y aprendernos su nombre y todo eso, pero me parece a mí que no. Vámonos ya. Ah, mira, en el mapa parece una carta azul donde estén los enlaces sociales. O confidentes, como lo queráis llamar. Eso antes no estaba. Demasiados cansados para abrir. Como que cansados. Eso no era así, pero creo. Pero bueno. Vale. Ahora es cuando. Vámonos por ahí. Ahora sí vamos a la mazmorra. De hecho, a lo mejor si lo hago desde este nuevo menú no me cuesta dinero teletransportarme. Tenemos refrescos. Era literalmente lo único que me importaba. Eh... Estaba yo delante... El mapa está el chat. Ah, pero aparece un ricono azul ahora donde están los enlaces sociales en el mapa. Y eso antes no ocurría. No me he dado cuenta que estaba el chat puesto todo este tiempo. Pero bueno. Eh... Vamos al palacio. Vamos a hacer un poco del palacio. Por lo menos. Y a vestirnos como borrachos también. Aunque apenas hemos usado los otros trajes. Los dejaré puestos. ¿Cómo que qué pasa? El otro día te abre con zapas. Entonces... ¿Qué piensas? Justo he quitado el chat en el peor momento. ¿Qué opinas? ¿Gata? ¿Gata sexy? ¿O gatita? No son opciones... Bueno, muy... Está entre el 2 y el 3. Podríamos ser gatita. Los diminutivos les van mucho en este juego. Pero bueno. Gata sexy. ¿Estás segura? Quizás... ¿Panther? Eso suena bastante cool. ¿No? ¿Eh? ¿Por qué? Porque suena... más... ferocious. Ella es un cúgara. ¡No me llame eso! Más importante... Kamoshira. Oh, bien. Vamos. A los motes parece que no los reducen, gracias a Dios. Vamos para allá. Siguiendo la oveja. Ah. Oh, Dios. Esperad que esto no termine aquí. Sabía que esto no iba a quedar así. Ok. A mi maestro le gustaría hablar contigo. El prisionero ha vuelto. Oye, no me cambies el traje. ¿Y qué significa? Yo no he pedido nada de esto. Ah, sí. Me dijo que hiciera aliados y tal. Y que les vista como marrachos no me lo has dicho. Porque si no, ya me lo digo yo a mí mismo. No te preocupes. No te preocupes. ¿Y qué significa? Yo no he pedido nada de esto... Pate. Lo que no me dijo es comprar refrescos. Eso es verdad. Y es la parte más importante de este juego. Todo lo que te recupera el SP es tacheto. Eh... Yo no he pedido nada de esto. ¿Tendría gallas? Seguro que no. Seguro que no. Eso de que llegara pronto... Es un poco como lo de tenemos poco tiempo para hablar de Sae Takemi. Pero bueno... No. Sae... Nijima. Sí. Joder. Takemi. ¿Quién es Takemi? Tae Takemi... Es la autora. Sae Nijima es la policía o investigadora o lo que sea. Ok, es verdad, verdad. ¿A qué te refieres? O ayuda. O ayuda. Ah, que fusiones y tal. Sí, fusiones es bueno. Due to your potential in wielding the power of the wild card. You can handle more than one persona. That power holds infinite possibilities. We will assist you in nurturing that potential. To that end, we must execute your persona. For qué? Do not be alarmed. Personas or personalities that exist within you. Thus, you will only be discarding old personalities to have them be reborn as new ones. By discarding your old identity, you give way to a new one. Hence, we call that process execution. ¿Me obligaban a hacer esto? Think of it as the fusion of your personas. To start, select the first persona you wish to fuse. Arsene, te ha tocado. Now, before you select the second persona, allow me to tell you something greatly important. ¿Tú mismo? Do you remember how I mentioned forming bonds with confidence? Si te digo que sí, ¿te lo crees? Personas are the power of the heart. The stronger those bonds, the stronger your personas will be. In other words, the effects of your bonds on execution, or fusion, if you will, are quite substantial. Podrías utilizar la palabra fusion en lugar de ejecución tan comúnmente, que es lo que hacemos, pero... Desagradable. This will be a guiding principle for your forays into fusion. Try not to forget it. Moreover, there is one thing I must warn you about. You cannot create a persona that surpasses your current level. This is because the resulting persona would be too powerful for you to handle effectively. Now then, check the fusion results and choose a persona that suits your stature. I think the fusion of Arsen and Pixie always could be done so it's obligatory. But at this point, I think we also have a Pyrojack. This time I haven't captured it because I haven't killed it. As they let me use the pistol, I use it without control. And... ...and... 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 ...aier. ...fusion. Muchas gracias, la odio. It's possible for them to inherit skills they normally wouldn't gain. These skills and specialties are distinct from one another. Skills are traits that can be passed along through fusion. Y tachar, para que se vean alguna cosa más. Me vas a obligar a hacer una persona... Lo bueno es que resisto a un par de cosas interesantes, como disparos, pero me vas a obligar a hacer una persona que no tiene ataques, que solo tiene curaciones. Y creo que no puedo negarme. Tutoriales... Ah, perdón, heredar, gracias, menos mal. Pues si puedo heredar... ¿Cuántas puedo heredar? Una. No me acordaba las heredas. No hay nadie del equipo que tenga muerte, así que cojo hija. Me gusta coger habilidades a las que sea débil. En todo caso no hubiera sido tío, cojo hija y ya está. Porque usualmente una persona no va a aprender por su cuenta habilidades a las que es débil, usualmente. Así tengo una persona que luego acaba teniendo más variedad normalmente. Pero bueno, en este caso tampoco tenía la opción. Esta persona es satisfactoria, no tengo opción. Adiós, Arsene. Diría que te echaría de menos, pero... Usualmente las personas iniciales las acabamos perdiendo siempre, así que hasta luego. El Hada Minúscula no está ahí, o sea, no engañas a nadie. Yo, Agación. ¡Oh, Dios! ¡Claro! Van a traducir las cosas que dicen y cada uno hablaba de una forma extraña casi siempre. Voy a hacer esto nada más. ¡Claro, usame, 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 usame! ¿Vale? Observa el confidente carro. ¿Este es del carro? Nadie lo diría. Está despertando el poder oculto de tu persona. Ha ganado un nivel. Un nivel no está mal. Rakukaha podía estar bien. Y por suerte no lo han traducido, aunque no significa nada. ¿Estás seguro de que es más fuerte? ¿A qué te refieres? ¡No tiene sentido! Como ejecutando dos cosas sale una mejor, aunque eso de mejor... El otro molaba más, y aún había habilidades que no habíamos aprendido de Arsene. Me gustaría aprender casi todas las habilidades posibles para que se queden en el compendio guardás. Eso luego va a ser bueno para las fusiones. Espero que el compendio no tarden en dármelo. Estás loco, no sé de qué hablas. Deberías entenderlo de una vez. Te acabarás muerto si no lo haces. No, no realmente. Y traiglas aquí. Coge una gran cantidad, ejecutarlas, y continúe a dar nubes a personas más fuertes. Descubrir tus poderes como tal, va a jugar un rol integral en el stand contra el ruin. Para que tu rehabilitación vaya bien, tenemos una variedad de rituales que elegir en respecto a las ejecutaciones. Dejadme mirar el compendio, con eso me vale. ¿Es otro Arsene? Ah, es enlaces sociales. ¿Nivel 2 ya? ¡El loco! Ah, gracias. Sí, esto lo necesitamos para avanzar. Mirar cosas que robar. Robar es bueno. Tienes la habilidad de tercerojo, si le das a L2 en el metaverso puedes ver cósicas. Esa es una habilidad de periódica. Debería a uno tapar en su sexto sentido y ver lo que está escondido en la oscuridad. Creo que puedes hacerlo ahora. Puedes seguir votando a ti mismo para la rehabilitación más. ¡Fantástico! El caso es que no vamos a explorar una mierda. ¿Puedo ver el compendio? ¡Oye, no digáis que puedo preguntar cosas en lo que me echéis! ¡Ey! ¡Ah, vale! He añadido los tutoriales. ¡Pregunta! Ok, no pregunto nada. ¡Igor! ¿Compendio? El compendio está. No tengo personas no registradas. ¿Puedo volver a invocar? A ver. Como poder podríamos hacer esto, pero esto ya sí que está muy cheto. Tenemos las personas del 3 y del 4. Con sus versiones pícalo además, que están chetas. De hecho, ¿qué nivel tienen? No veo el nivel. ¡Nivel 29! ¡Nivel 26, 23 y 20! ¿Por qué Orfeo tiene más nivel que...? ¿Cómo es que tienen distintos niveles siendo las mismas personas? Que aún así están chetas, pero mucho bastante. Podríamos invocar a Arsene de nuevo. Hay habilidades que necesitaría aprender. Me gustaría aprender. Las voy a poner por nivel. Va a ser más fácil. Ah. ¿Qué coño es esto? No recuerdo haberla tenido ni siquiera en el original. Del 1 y del 2 no es. ¿Puede ser la persona de no sé quién del Persona 4 Arena? ¿O algo de eso? ¿Con nivel 56? ¿Qué mierdas es esto? Del Abris del Persona 4 Arena. Me sonaba algo del Arena. Guau. Esto es ilegal. Esto es completamente ilegal. Además cuesta cero porque es un DLC. Y este viene con los DLCs. Es que esto es una cosa que podías pagar dinero para tener en el Persona 5. Esto ya es muy ilegal. Daño de fuego severo. ¿Cómo puedo tener daño de fuego? ¿Cómo puedo usar personas con severo? Con cualquier cosa severo al principio del juego, por dios. Ahora. La único nivelado que está es que cuesta 34 de PE utilizar esa habilidad. Y me gasto el PE de una forma completamente exagerada. Pero Madagirine tampoco está mal, ¿sabes? Y además es a todos los enemigos. Ah, y tiene potenciar quemadura. ¿Por qué no iba a tener potenciar quemadura? Espera un segundo. Ah, es débil al hielo. Pensaba que no tenía debilidades. Tsukiyomi no sé quién es. Puede que sea... Del... El Shin Megami Tensei, alguno de esos. A ver si con el aspecto normal, pero no sé cuál es. Tiene una solución de salud, lo cual es tacheto. ¿Tiene mil cortes? El mil cortes es tacheto. ¿También es de la arena? ¿Seguro? ¿Se puede ver el origen? L2. Pero es una otra historia, pero no sé qué historia. Es una importante idea descendiente de Izanagi. No me dicen... El origen de qué juego es. Parece un Izanagi más cheto, pero no es Izanagi. Persona que se vuelve picada tras convertirse en la máscara del Trister. Importante idea descendiente del dios japonés. Izanagi contra tanto... Nada... Nada nuevo. ¿Y este? Persona otra historia. Ojalá me dijeran más de qué otra historia es. Este definitivamente es de la arena. Una cosa. Hay versión pícaro del bicho este. Además tiene más nivel. ¿Qué cojones es esto? Mola un montón, pero no debería usarlo. Cuando llegue a un nivel aproximado, sacaré a estas personas por tenerlas. Lo malo es que me van a joder los huecos que tendré reservados para hacer fusiones. Con de repente tener tíos chetos. Y es que además son gratis sacarlos. Es que es una cosa más cheta que la hostia. Más nivel que sesenta y dos. Si hay, ¿por qué no iba a haber? Ah, claro, Thanatos. ¿Por qué no íbamos a tener a Thanatos? Y pícaro también. Estos yo creo que antes no estaban, Thanatos y el toro no estaban. Con pícaro además. ¿Esto es lo que quieres? ¿Mesías? ¿Es la persona evolucionada del del 3? ¿Tenías? ¿Tenías persona evolucionada? ¿La acababas usando? No lo recuerdo. Porque es la persona pero es con los ataúdes. Y mesías pícaro nivel 90. Y podría sacarlo ya. Y es que además esto te sube las estadísticas. Con ataques básicos debería reventar. La madre del pavo. ¿Puedo? Solo registradas. No me había dado cuenta. ¿También estaba Magasso y Zanagi? ¿También estaba Magasso y Zanagi? ¿Ariadna no sé cuál es? ¿Esta persona? No estoy seguro. Ya estamos a otra cosa, pero bueno. ¿Es esto que quieres? ¿Es la persona que te daban para hacer... Con Marie? Y se la otorgaron, digamos, como persona suya a Marie. Esta sí sé quién es. ¿Ariadna es del Abris también? Ah. Kaguya... ¿Era una fusión que te dejaban hacer cuando subías al enlace social de Marie? Pero luego en el arena se lo pusieron como persona suya. Técnicamente es como si fuera la persona de Marie. ¿No hay Kaguya pícaro? Ah, sí que la hay. ¿Esto es lo que quieres? Ah, no está mal. Hay algunas versiones pícaro que están bien, otras no tanto, pero esta está bien. Flechas brillantes es una técnica de luz bastante cheta, sí. Cuatro y ocho veces a todos los enemigos. Daño leve, pero ocho veces. Posiblemente. Y tiene bastante contraataque. Podríamos sacar nada más que personas chetas y pasar del juego, básicamente. Podríamos pasar del juego invocando personas chetas. Y podríamos... Podríamos pasar de la historia haciendo lo que me recomiende el juego por hacer. Fantástico. He invocado de nuevo al final a Magasu... O sea, a Izanagi, que no me acuerdo. A Izanagi no. ¿A Arsene? O me he flipado viendo las cosas. No lo llega a invocar, lo voy a invocar de nuevo. A Pixi no, puedo capturar otra si me hace falta. La lástima es que no se ha guardado Arsene con el nivel subido, porque despedazar ya lo tenía. Pero es que si desbloqueo las habilidades, va a ser mejor para luego. Creo que Arsene hacía falta hacerlo en alguna fusión. Y cuantas más habilidades y más posibilidades tengamos, mejor. Vámonos, vámonos. Para mis compañeros parecía que no me estaba moviendo, lo cual es súper raro porque estamos... en la habitación terciopelo como media hora. Vamos a decir que es un hombre de alto calibre. ¡Cantamos en ti, Joker! Estamos en la habitación terciopelo durante largos periodos. Vamos a ir a la sala segura que vimos la última vez. Está en el primer piso del edificio West. Está muy cerca de nuestra habitación usual. Debería ser un punto bastante decente. ¿La sala segura? Tendrían que haber puesto como que desapareces un tiempo o algo, porque te vean así parado así en tu mente. Viaje rápido, viaje rápido, viaje rápido. Cosas de lo online, que no sé si en el primer juego, en el 5 normal, lo había o lo usaba. Los aliados pueden ayudarte por el medio del ladrón... Ah, creo que en el medio del ladrón sí que estaba, pero creo que es una tontería. Creo que no merecía la pena mucho. Solo puedes pedir ayuda en un número limitado de veces. Y te pueden echar la mano en situaciones desesperadas. Hazlo cuando quieras. Pero no recuerdo cómo pedía técnicamente ayuda. ¿Cuál es la sala? ¿Esta sala? ¿La prisión? No. Más abajo es más después. Vale. Esta. Trajes. Tengo que vestirán como amarracho, ya lo sé. Pero... Técnicamente no la hemos visto con el traje normal mucho tiempo. Pero ahora la pondré de Catherine, a ver. ¿Es una brecha en la cognición o un sitio seguro? Pues no lo entiendo. ¿Verdad? No sé cómo explicarlo, pero es un sitio en el que las urnas no pueden encontrarnos. Ah, qué sorpresa que hay un sitio así dentro. Aquí dentro. ¿Qué vamos a hacer en esta habitación segura? Pues vestirnos de mamarrachos. Ey. No me pases tan rápido. Hablar y descansar y hablar de nuestras cosas. Esto sirve para descansar y conspirar. Me echaré un ratito. Avísanos cuando quieras salir otra vez. Vale, pero vestirse de mamarrachos primero. Ay, calla. Hablar de este tema me ha recordado que esto es para ti. Esto no. Esto es nuevo. Esto es nuevo. No me daban PE, ¿verdad? El PE es como sagrado y siempre es lo que te falta en la primera mazmorra. Ahora tengo refrescos. Tengo los objetos que me han dado por jugar al Persona 5 original. Y el gato me regala incluso más PE. Wow, lo han hecho bastante más fácil entonces la primera mazmorra. La primera mazmorra siempre es un desafío interesante porque te falta mucho PE. Entonces tienes que... Puedes usar menos habilidades y puedes curarte menos usando PE. Ahora parece que es gratis. Solo puedes usar en lugares seguros. Ah, vale. Y sé para el base de cansancio de las pedazas anteriores. Tú decías cuando darle uso, pero no lo uses si no es necesario. Tengo refrescos, no te preocupes. Bla, bla, bla... Consultar. Ok. Creo que lo de las frutas es uno de esos objetos. Hablemos un rato primero. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué diferencia hay de esto? El progreso que hemos hecho supongo en el castillo. ¿Y qué tal estáis de salud? ¿Cómo vamos? Hey. ¿Crees que nos falta mucho para llegar al tesoro? Pero si acabamos de entrar por la forma que tiene, diría que nos queda mucho. Pero yo no puedo creer que una aplicación nos trajera hasta aquí. Bueno, todos no la necesitamos, el gato puede venir cuando quiera. Yo no soy un gato, es una oveja, joder. ¿Y qué pasa con esas especies de soldados que están con camosida? ¿Se transforman en muslos cuando luchamos contra ellos? ¿Qué? ¿Te refieres a las sombras? ¿Qué son sombras? A mí también me gustaría saberlo, ¿de qué van? Explicarlo es complicado. ¿Quieres saberlo? O sea, ¿queréis saberlo? Va a ser mentira, pero sí, cuéntamelo. En lo más profundo del corazón de cada humano yace su verdadera personalidad, es decir, su sombra. No es que los guardias se transformen en monstruos, sino que en realidad son así. Aunque sí se transforman. Es raro, son más imponentes cuando son guardias que no hadas flotando en el aire. La razón por la que parecen dioses y criaturas mitológicas es porque son fruto de la mente humana. ¿Por qué hacen el castillo de camosida? Todavía es un juego, hay que avanzar con algo. Al parecer la distorsión de este sitio las atrae. Cuando ya están aquí cambian de forma y se convierten en el sirvente del señor del palacio. Si lo piensas bien, el señor del palacio solamente es la sombra del dueño del palacio. Quizá estos lugares tengan que ver con los mundos de nuestra mente, el inconsciente colectivo. Ah, vale. Ni puta idea, vamos. Pero no tiene sentido. Sabía que ibas a decir eso. Bueno, no le des muchas vueltas, son enemigos, así que no bajéis la guardia. ¿Qué son tus pensamientos? Nada más de lo que queréis hablar, de vestirnos con mamarrachos. Pero ¿cómo estamos? Yo estoy bien, creo que el resto también puede seguir. Todo el mundo está a tope, creo que podemos seguir explorando si os apetece. ¿Qué os apetece? Vamos para allá. Pero antes... ¿Guardar no? Aún no. Todo el mundo tiene equipadas las armas nuevas, ¿verdad? Sí, aunque nos margen como nuevas las armas viejas. No sé por qué. Han... ¿Tú no tienes más que otra gente? Camisola de Katherine. Así mejor, más mamarrachos. Aunque es más discreto que su traje normal, pero ok. Una habitación segura, sirve a las operaciones mientras investigamos. Fantástico, ahora vamos todos de Katherine, ahora puedo guardar. Y creo que al final, después de todo, voy a cortar aquí. Y mañana hacemos el laberinto de verdad, hacemos la mazmorra. Anne Scatherin, cómo no, le pega. Mañana hacemos la mazmorra. Mañana seguro que si vamos... No creo yo que pase nada que nos impide hacer de verdad la mazmorra. Pero ahora sí que tenemos acceso a la mazmorra de verdad, de verdad, de la buena. Hemos hecho la parte de la introducción que era para reclutar a Anne. Pero yo pensaba que duraba menos, no sé por qué no recordaba toda la parte de... Ir afuera a equiparnos. Porque de repente es importante equiparse cuando... El último día... Entramos a la mazmorra técnicamente para hacerla en serio, sin equipación, ni hostias, ni medicamentos. Pero esta vez sí. Y tengo de todo, así que eso está bien. Guardemos más veces porque siempre es bueno guardar múltiples veces. ¡Nada! ¡Nos vemos! Hasta mañana, si Dios quiere. Mira, nueve horas. Nueve horas no hemos empezado. ¡Ea! Nos vemos entonces mañana. ¿Se acabó? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No digáis chacopejecao desgraciados! Ah, no, estoy poniendo el chat. Joder, no puedo. Pero os maldigo. Venga, o taluego, macho. De verdad que... ¡Taluego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!